¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a una edición de Somos Toros, este espacio en el que hablamos de todo lo referente, pero todo lo que ocurre con nuestro equipo, los Toros de Tijuana, el actual campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, que en este momento se encuentra inmerso en la serie de campeonato, perdón, en una lucha contra los Sultanes de Monterrey, así que mucha suerte para los Toros de Tijuana, allá en la Sultana del Norte, un servidor, Armando Esquivel, le agradezco, le agradecemos, como siempre, que nos permita que lo acompañemos para hablar del rey de los deportes, de lo que ocurre con los Toros de Tijuana. En esta ocasión me toca batear de emergente porque mi compañera y amiga Denise Barajas se encuentra en la lista de lesionados y le mandamos, le enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para su pronta recuperación y que esté de vuelta la próxima semana porque este espacio es semanal. Y también me da mucho gusto recordarles que este tema, este programa, este espacio de Somos Toros está llegando a siete años, siete largos años, por allá en el 2015, a principios del 2015, a finales del 2014, arrancamos con este programa de media hora en el que hacemos un recorrido con lo más destacado del equipo en la semana y con eso precisamente va a ser con lo que vamos a iniciar hoy, el espacio, con lo que ocurrió con los Toros de Tijuana en los primeros tres juegos de la serie de campeonato porque Toros ya está a un paso de la serie del rey en playoff. Su primer rival fue Rieleros de Aguascalientes, luego Acereros del Norte, liquidó a los dos equipos Toros de Tijuana y ahora está contra Sultanes de Monterrey buscando un lugar en la serie del rey, regresar a la serie del rey y convertirse luego, ganando la serie del rey, en el primer bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol desde que lo hiciera Sarapero de Saltillo en 2009 y 2010. Así que vamos producción adelante con el resumen de estos primeros tres encuentros, los primeros dos en Tijuana y el tercero ya en el Estadio Monterrey con los Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey en la serie de campeonato de la zona norte. El rival que en más ocasiones ha enfrentado Toros en los playoff ya lo esperaba en la serie de campeonato. Luego de que los Astados dominaran 4-2 la serie ante Acereros de Monclova y se enfrentarían a los Fantasmas Grises. ¡Suelta, recta, maní que lo arregló! ¡Este juego termina! ¡Este juego y esta serie de playoff de zona norte le pertenece a los Toros de Tijuana! ¡Por séptima vez en su historia los Toros van a una final de zona norte! El primer duelo, los fronterizos dejaron muchos hombres en base y la ofensiva Sultán explotó para llevarse el primero de la serie. ¡Seis carreras por dos! ¡Listo, Stroke! Al primer picheo, un batazo y lo hablábamos. La pelota para atrás con las maletas en la puerta. ¡Para afuera! ¡Para la calle! ¡Se fue aquí! Sebastián Elizalde, lo decíamos, no ha bateado mucho. De hecho es el primer cuadrangular en esta post-temporada. Y vean, este es un equipo que llegando a este estadio y viendo a los Toros, siempre tiene buen rendimiento. Fases congestionadas en tercera Murillo, en segunda Rodríguez, en primera William, suelta, swing y la abanica. El slider amargo, chocolate, celebra como si hubiese ganado la serie mundial el señor Jay Sánchez. Pero como no, la adrenalina lo invade sacando un ponche que cuelga otro cero en la pizarra. El batazo va hacia el jardín central, buscándole al jardinero central. También el derecho es el central que dice yo. Y él se queda con ella para el out 27. Falla ley con elevado al central. Se acaba el juego número uno de esta serie. Los sultanes han tomado ventaja a 1-0 en la final del norte, Jorge López. Y así se van entonces a descansar el día de hoy con el primer triunfo. El segundo día, Julio Teherán regresó a Tijuana, pero ahora con el uniforme sultán. Y lanzó una barbaridad. Seis entradas y solo dos hits admitidos. Los astados seguían con la pólvora mojada. Maletas en la puerta. Pa' fuera, pa' la calle el oportuno Calixte. Honrón a banda contraria. Ya ganan los sultanes el juego de pelota. Jorge López, tres carreras a cero. Qué clase de bombazo, pana. Hacia la banda contraria. Ahí justamente por la zona del callejón derecho central. Pareciera que lo hace con mucha facilidad. Es una extensión total para Calixte. Félix, parajón, recta, afuera, abanica. Se va ponchado Félix Pérez y el juego termina. Los sultanes se llevan los dos juegos de Tijuana y se ponen a la mitad del camino de la Serie del Rey. Siguen jugando tremendo béisbol en carretera en la post temporada. Hoy ganan 4 a 1 victoria para Julio Teherán. Regresó a Tijuana y le gana a los toros. Los toros de Tijuana lucharon hasta el final y en un juegazo de picheo empataron el juego en la novena entrada. Sin embargo, solo hasta el inning número 13, los fantasmas grises, pudieron llevarse el triunfo con un sencillo de Víctor Mendoza. Se le salió la pelota del guante a Ramiro Peña. Otra vez Félix. He visto cosas raras. Otra vez Félix. Y esto de ahorita. A dos out del tercer triunfo de los sultanes. Viene el lanzamiento y sale un rodado. Parece ser bueno para dos. En segunda el primero. No hay nadie en la inicial. Ni siquiera tocó la base. Ramiro Peña pide que la busquen, pero él no tenía ni siquiera el pie sobre la colchoneta. Estaba detrás el pie de la base. Ya perdieron el reto. Y ya perdieron el reto. Así que aquí está, en esta ocasión, emparejándose las acciones. Preparado Lostin. Suelta hacia el plato y sale el batazo. No la puede atrapar el shortstop. Y se acabó el juego de pelota. Ganaron los sultanes y han puesto la serie. 3 a 0 a su favor. Sí, señor. Respondió Mendoza con corredor en tercera y se acabó el juego. Sencillo al central. No pudo Amadeo Sazueta con un batazo con fuerza. Y los que se quedaron celebran que han puesto a los toros ahora sí a punto de mate. Yo creo que esta gorrita, Guillermo Producción, me la voy a llevar. No la había visto. La pudo usted adquirir en las sucursales de Toro Shop. Innovadora. Trae ahí el Skyline de Tijuana y por acá toros. Entonces, si se descuidan de aquí, me la voy a llevar. Ahí está el resumen de los tres primeros encuentros de los toros de Tijuana. Los toros tendrán que remontar. Tendrán que venir de atrás para tratar de llevarse esta serie y regresar a la final. A lo que se llama la Serie del Rey en busca de su segundo campeonato en años consecutivos. Ahora es momento de escuchar las palabras del manejador de Toro de Tijuana, Omar Rojas. ¿Qué fue lo que dijo Omar Rojas antes de viajar a Monterrey? Es decir, al terminar el segundo duelo de la serie. Un duelo que los toros de Tijuana perdieron en Tijuana. El segundo compromiso. Así que vamos con Omar Rojas, el manager de toros y manager campeón de la temporada 2021. Nosotros hemos podido ganar muchos juegos en gira también y bueno, yo creo que el equipo tenemos la gente en el equipo para poder revertir esto. No es una situación fácil ni cómoda, pero creo que tenemos toda la gente necesaria para poder seguir luchando y llevar esta serie larga y regresarla aquí a casa. Sí, analizamos bien el equipo y sabíamos que estaban pichando muy bien, que habían hecho dos series muy buenas contra Monclova y Laredo, que habían lanzado muy bien sus abridores, su staff de relevos y bueno, sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y bueno, el béisbol es así y vamos a seguir luchando. Creo que tenemos un line-node muy poderoso que puede hacer ajustes y sacar los resultados, batear también. Hasta allá, esto no se acaba. Yo creo que nuestro picheo ha sido consistente en estos dos juegos. Bueno, pues un parangular que le dieron a Manny, un descuido ahí, un picheo alto y ahí en adelante se mantuvo muy bien. Ayer el juego se mantuvo en la línea, todo el juego. Tuvimos oportunidad, mucha gente en base. En fin, pero creo que tenemos la oportunidad de poder regresar esto aquí a casa. Ahí están los datos. Toros buscará entonces mantener su ventaja, aumentar su ventaja en triunfos contra sultanes en la serie de campeonato. Es momento de nuestra primera pausa aquí en Somos Toros. Quédese con nosotros, todavía hay mucho más. Ustedes son unos guerreros. Ustedes están ahí por nosotros. ¡Viva Tijuana con todos los toros por el campeonato! ¡Vamos! ¡Son la fuerza, son el corazón de Tijuana! Ustedes seguirán haciendo historia. ¡El campeonato es nuestro! Y sigo husmeando por aquí, sigo husmeando. No me han invitado muy seguido aquí, miren. Me encontré otra azulada. Esta, la verdad, de las que le llaman de trailero. La puede también encontrar en cualquier sucusal de Toro Shop. Creo que me voy a llevar, esta sí me la voy a llevar. Toro de Tijuana y Sultanes de Monterrey se han enfrentado con esta en seis ocasiones en playoff. Con esta, es la cuarta en la que se están midiendo en una serie de campeonato. Los toros de Tijuana han ganado dos de esos enfrentamientos en el 2016 y en el 2017. Luego, Sultanes ganó la serie de campeonato a Tijuana en la primera temporada del 2018. Y ahora, esta es la cuarta ocasión en la que los toros se miden por un boleto a la serie del Rey ante el que creo yo que es el nuevo clásico, Sultanes de Monterrey, Toro de Tijuana. Vamos a una nota que nos tiene preparada producción acerca de este tema, de esta rivalidad en playoff entre toros y sultanes. Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey son viejos conocidos en las fases finales de la zona norte de la LMB. Han sido tres ocasiones distintas en la que a estados y fantasmas grises se han disputado el Cetro del Norte, con saldo positivo para los fronterizos. Vamos a repasar un poco los duelos definitivos que han tenido ambas novenas. La primera ocasión en que se midieron en estas instancias fue en 2016, donde Monterrey se llevó los primeros dos juegos en el Palacio Sultán. Toros respondió ganando los siguientes tres duelos. Los de la Sultana del Norte alargarían todo hasta el séptimo juego. Sin embargo, picheo y defensa de los astados fueron la clave para acceder por primera ocasión en su historia a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol. El siguiente año la final de zona se iba a repetir, en esa ocasión con unos sultanes en busca de venganza, de lo que su contraparte había logrado el año anterior. No obstante, el gran poderío de los astados lograría llevarse los primeros dos juegos de la serie, ceder los próximos dos y asegurar la eliminatoria en el Juego 5 y 6 del Campeonato de la Zona Norte. Cabe destacar que en esa ocasión Toros de Tijuana llegó como el equipo mejor plantado de la competición, razón por la que terminaron la serie en el Estadio Chevron. En ese mismo año, Toros ganó su primer Serie del Rey en contra de Pericos de Puebla. Para la temporada 2018.1, el panorama iba a cambiar. Sultanes se encontraba como mejor plantado y pintaban para ser serios candidatos al título. Sin embargo, los toros no se lo pondrían nada sencillo y lograrían llevarse el Juego 2 y 3 de la serie con garra y poder. Pero los astados no iban a poder contener el poderío sultano, y los neoleonenses se llevarían el título del norte, venciendo a Toros de Tijuana por primera ocasión en estas instancias, y posteriormente llevándose las copas a Chile. Un nuevo capítulo en esta rivalidad se está escribiendo, pues los campeones siguen con sus aspiraciones en llegar a la Serie del Rey. Sin embargo, primero tendrán que pasar por encima de los siempre peligrosos sultanes de Monterrey. Para Somos Toros, Alejandro Campos. Toros, este video es para ustedes, que van a dar todo en el terreno de juego. En busca del bicampeonato, es el video motivacional más grande de todos los tiempos. Hecho por nosotros, los Torofans. Esto es para ustedes, muchachos, que defienden nuestros colores. Ustedes son unos guerreros, ustedes están ahí por nosotros. Viva Tijuana, con todo Toros, por el campeonato. ¡Vamos! Son la fuerza, son el corazón de Tijuana. Ustedes seguirán haciendo historia, el bicampeonato es nuestro. Así como me emociono ahora, así juegan en el diamante. ¡Vamos, Toros! ¡Vamos a ganar, tenemos que ganar! ¡Arriba, Toros! Ustedes son nuestra esperanza, inspiración. Al Equipo Unido no lo para nadie. El orgullo de ser Torofan va más allá de una frontera. ¡Vamos, Toros! ¡Vamos a ganar! Nacimos para esto. Van a ser el orgullo mío y de mis niños. ¡Fuerza! Garra, corazón, alma, ¡viva! ¡Vamos a ganar, corazón! Ganaremos porque así va a ser, porque así está escrito. ¡Vamos, Toros! ¡Vamos, Toros! ¡Vamos, Toros! Ya saben, cuando salten al diamante, no van a ser nueve contra nueve. Van a ser miles de Torofans contra nueve jugadores. ¡Fuerza, Tijuana! ¡Fuerza, Toros! ¡Vamos con todo! ¡Juntos, vamos por el bicampeonato! Un par de duelos históricos se van a vivir en el Estadio Chevron y en el Estadio Farmacia Santa Mónica. ¿Quieres saber de qué se trata? No te despegues, estás en Somos Toros. Estamos de regreso aquí en Somos Toros. Nos da mucho gusto que permanezca con nosotros para seguir hablando y enterándose de lo más importante de Toro de Tijuana en esta semana. Y algo que llamó mucho la atención en un evento que será sin precedente. La verdad, a mí me dio mucho gusto. Pensé que nunca iba a ocurrir. Antier, por ahí, bueno, el miércoles, los Toros de Tijuana estuvieron en Mexicali para unir fuerzas con el club de béisbol Águilas de Mexicali. ¿Para qué? Para un par de duelos amistosos, un par de juegos con causa noble, un par de duelos a beneficio de fundaciones que combaten, que están en la lucha contra el cáncer. El 23 y el 24 de septiembre, aunque usted no lo crea porque nunca había ocurrido, son equipos de diferentes ligas. Los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol se van a enfrentar en duelo amistoso, en duelo a beneficio contra los Águilas de Mexicali de la Liga Mexicana del Pacífico. El viernes 23, el juego será en el Nido de los Águilas en Mexicali y el sábado 24 se van a volver a enfrentar Toros y Águilas en el Estadio Chevron de la ciudad de Tijuana. En beneficio, repito, a la lucha contra el cáncer, dos fundaciones que lo hacen mujeres que viven en Mexicali, se llama la fundación, y Fundación Castro Limón en Tijuana. Vamos a ver esta nota que tiene preparada la producción acerca de este par de enfrentamientos históricos y sin precedentes entre Toros de Tijuana y Águilas de Mexicali. Toros de Tijuana y Águilas de Mexicali unirán fuerzas para disparar un honrón por Baja California. Los dos equipos de béisbol oficializaron un par de juegos con causa en lo que será un evento deportivo sin precedentes. Al enfrentarse a las dos franquicias representativas de la entidad, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, encabezó el anuncio en rueda de prensa que se desarrolló en el edificio central del gobierno del Estado de Mexicali. Y estuvo acompañada de Alejandro Uribe Herrera, presidente ejecutivo de Toros de Tijuana, y Dio Murillo, presidente de Águilas de Mexicali. Los duelos en El Diamante tendrán verificativo el viernes 23 de septiembre en el Estadio Farmacia Santa Mónica de la capital del Estado. Y al día siguiente se volverán a enfrentar, pero serán los amigables confines del Estadio Chevron. Todo lo recaudado en taquillas será a beneficio de mujeres que viven de Mexicali y Fundación Castro Limón en Tijuana. El poder ver a los dos mejores clubes que tenemos en Baja California reunidos, tanto en Mexicali como en Tijuana, porque Mexicali va a recibir a Toros de Tijuana, y Toros de Tijuana va a recibir a Águilas de Mexicali. Entonces, pues vamos a poder ver un gran espectáculo de béisbol. Y además, lo más bonito es la causa. Todo lo que se genere va a ir dirigido a la Fundación Mujeres que Viven, mujeres que luchan contra el cáncer de mama, como también a Fundación Castro Limón, que son niñas y niños guerreras y guerreros que luchan también contra esa terrible enfermedad. Entonces, somos rivales del cáncer y pues yo quiero reconocer a estos dos clubes, sin duda los mejores que tenemos en Baja California, por poner su corazón por delante para abrir las puertas del béisbol a la lucha contra el cáncer. El directivo de Toros de Tijuana aseguró que a pesar de tratarse de dos duelos amistosos con noble causa, en lo deportivo el conjunto tijuanense siempre juega con el objetivo de ganar. Y en estas ocasiones no será la excepción. Por su parte, Dio Murillo se dijo complacido por poder participar en esta causa, que será a beneficio de Baja California. El presidente del conjunto Cachanilla no se quiso quedar atrás y también aseguró que buscarán llevarse dos triunfos en esos juegos. Pues muy emocionada aquí con Águilas de Mexicali, Toros de Tijuana, que próximamente nos vamos a tener compitiendo, uniendo la gran afición beisbolista que tenemos en Baja California y todo por una gran causa, luchar contra el cáncer. 23, viernes 23 de septiembre, en Águilas de Mexicali vamos a recibir a todos en Tijuana. Y el sábado 24 de septiembre, todos en Tijuana van a recibir a Águilas de Mexicali. No se lo pueden perder, vamos todos a luchar contra el cáncer y a unir a la gran afición del beisbol que tenemos en Baja California. La verdad, qué grata noticia, qué gran noticia enterarnos de que Águilas de Mexicali y Toros de Tijuana se unen en beneficio del Estado, en beneficio de Baja California y en beneficio de estas fundaciones que están luchando contra el cáncer en las mujeres y el cáncer infantil en el caso de Tijuana. Qué fácil es ser cronista, ¿no? A veces decimos por ahí, me gustaría ser cronista. Pues bueno, aquí en Toros de Tijuana le damos la oportunidad en este espacio al que llamamos Nárralo Tú o Nárrelo Usted, en donde invitamos aficionados a narrar cuadrangulares o a narrar ponches. Vamos a ver qué tal lo hicieron. Vámonos, aquí está bateando Junior Lane. Primer lanzamiento, sale en línea recta, patazo profundo, se va, la bola se va, se va, bésela, bésela y se fue de home run. Junior Lane. Y al bate el guapo, Efrae Navarro, y se a pelota, se va, se va, home run. Estamos en la novena entrada, la cuenta está en tres y dos, viene a batear Félix Pérez. Y viene a la recta y la prende, sale el batazo largo, 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 y se va de home run. Félix Pérez, a batear. Le pichan, se va, se va y se fue. Y la bola se va, se va, se va y se fue. En la loma, Oliver Pérez, tira. Y chocolate. Y Fernando Rodney, a pichar. Picha, out. Está en la lomita de picheo, Oliver Pérez, se acomoda, pisa la placa, lanza, el bateador le tira con todo, y no le pega, y le marcan, strike 3, out. Aquí estamos con Fernando Rodney, nuestro pitcher, cerrador, lanzando 3 bolas, 2 strikes, a 1 strike de la victoria. Lanzamiento al home, strike, se gana el tercer out, ganan los toros de Tijuana. El tiempo, como siempre, es nuestro principal enemigo, llegó el momento de despedir esta emisión de Somos Toros, pero no quiero despedirla, valga la redundancia, antes de enviar un abrazo fraternal a toda la familia de nuestro gran amigo, trabajó en Toro de Tijuana, lo conocimos como el Panchón, aquí estuvo varios años y falleció el día de ayer en la ciudad de Tijuana, la verdad. Te vamos a extrañar mucho, Panchón, siempre te vamos a recordar todos los que convivimos contigo aquí en tu familia, porque fue tu familia la familia de Toro de Tijuana. Lo invitamos a que siga usted al pendiente de todo lo que ocurre con Toro de Tijuana en nuestras redes sociales y en nuestro portal, y también la invitación para la próxima semana puede usted acompañarnos aquí en Somos Toros, que ya llegamos a 7 años y esperemos que sean todavía muchos más. Que le vaya bien.